Ahora vamos a la Alcaldía Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, con mi compañera Ruth Barrios. Ruth, te saludo con gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Santos? Muy buenas tardes. Pues, se ha reportado el fallecimiento de un hombre aquí en Paseo de los Tamarindos, en Bosques de las Lomas. Ya han llegado peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo están observando en las imágenes de Manuel García. Lo que nos han informado es que se escucharon, se escuchó al menos la detonación de un arma de fuego. Luego, ya hay aquí también un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, haciendo las investigaciones necesarias. Ingresaron ya también los peritos a este departamento, el edificio marcado con el número 306. Pues, para determinar qué fue lo que sucedió, la víctima es un hombre de aproximadamente 70 años de edad. Lo que nos han informado es que su hijo ya está declarando ante el Ministerio Público. Con nosotros los mantendremos informados de esta historia y de lo que ocurre aquí en las calles de la capital mexicana. Bien, Ruth, estaremos al pendiente. Gracias, buenas tardes.